Más de 100 niños y niñas pertenecientes al barrio Gizal del municipio de Itagüí se encuentran adscritos a un programa en el que el párroco de la Iglesia Gizal lidera un comedor comunal donde le brinda alimentación digna a infantes entre los 2 y 14 años para que ellos eviten la suspensión de sus estudios debido a falencias alimenticias, al cual la Policía Fiscal y Aduanera de Medellín se unió y con gestiones realizadas en el sector comercial se realizó un mercado para apoyar a dicho programa con el fin de fomentar y apoyar la infancia. Este comedor cuenta con tres madres cabezas de familia que aparte de ser las encargadas de la preparación y entrega de los alimentos gestionan diferentes actividades para la recreación de los infantes. Por otro lado, la Policía Fiscal invita a ser parte de la red de participación cívica pues se ha convertido en un pilar fundamental del proceso operacional a través del marco de la estrategia contra el contrabando, comercio ilícito y la evasión fiscal e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna.